Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Sasori Habréis visto ya antes el análisis de Idara Quiero pediros perdón porque lo he grabado, luego he revisado la grabación Y me he dado cuenta de que igual me acerco demasiado al micro a veces He puesto el anti-pop para que eso ocurra lo menos posible Y sé que hay momentos de que hay más voz, otros que hay menos voz Disculpadme, tengo que acostumbrarme al uso de este nuevo juguetito Y es lo que hay, lo siento mucho de verdad Pero bueno, espero que me podáis perdonar Vamos al vídeo, empezamos con el análisis de Sasori Que por cierto, le he cambiado el nombre en producción, en edición Espero haber cambiado el nombre de Idara Porque que sepáis que mientras lo grababa me he olvidado Normalmente cambio ahí, justo por ahí el nombre del personaje Ahí pone Sasori, pues antes ponía Idara y antes ponía así Y cuando estaba grabando Idara también ponía así Lo que hay, se me olvida Pero bueno, empezamos a hablar ya de este Sasori Que comparte banner con el nuevo de Idara Y obviamente, como es un banner en el cual salen dos personajes nuevos Y es un banner de Leasing Festival y tiene algunos promocionados Pues le voy a hacer un análisis de banner Sabéis que no suelo hacer este tipo de cosas Un análisis de banner en el cual os diga si el banner merece la pena tirar Si está bien, etcétera No me gusta hacer ese tipo de banners porque al fin y al cabo son muy personales Y son muy condicionales por tu cuenta Es decir, igual a mí este banner no me interesa Pero a otra persona le puede venir increíblemente bien Igualmente hay mucha gente que me lo pide Con lo cual haré un análisis de banner sobre este banner Vaya, no quiero ser redundante Aunque siempre lo soy Empezamos con el análisis de Sasori Sasori elemento bravery Arte, el de 5 no me gusta Lo siento, no me gusta No me gusta que Sasori sonría Me da mucho miedo Me parece mucho mejor que esté traumatizado como en el arte de Idara Pero en el arte de 5 estrellas a mí no me gusta la cara de Sasori Lo siento De nuevo para gustos culos Sabéis que os guste a vosotros no pasa O sea, está bien, de verdad Me parece perfecto Pero a mí el arte de 5 me da mal rollo No me gusta ver a Sasori sonreír algo trama Igualmente el KCK que flipas O sea, está Lo que... Si le cambias la cara a Sasori Y le pones cara de desalmado sanguinario asqueroso Que da miedo Quitándolo asqueroso Que Sasori es Bae, ¿vale? Es increíble Pero el resto... Es que la cara no Lo siento, la cara no me gusta Y luego estaría el arte de 6 estrellas Que es maravilloso El arte de 6 estrellas es perfecto Aquí no es tan espectacular Porque las sombras se aprovechan mucho mejor Con la temática de explosiones de Deidara Pero igualmente mola mucho La de efecto de las partículas Que le han dado por la arena magnética Y mola un montón Así que, de nuevo Encantado con los arte de 6 estrellas De estas cartas Porque son increíbles Y aquí Sasori sí que tiene una cara Normal Una cara de... De una persona que no tiene Ningún tipo de emoción Le da igual todo Y es que no puede sonreír Sasori no puede sonreír Pero bueno Continuamos Estadísticas 2.468 de vida Full pildoritas Y 2.044 de ataque Full pildoritas Pasamos con el tema Del rango Que es rango largo Y el coste es de 100 a 40 Justo como Deidara Pasamos con la field skill Que me ha sorprendido Pensaba que iba a ser Un copypaste De lo que viene a ser El arte Bueno El propio Deidara Que hemos visto anteriormente Pero no lo es La han cambiado Así que este toque de la body skill Es parecida Pero es exactamente al revés Y con estadísticas Mejoradas En... Según que personaje Ahora lo explicaré Pero la field skill Básicamente reduce La probabilidad de ser sellado De cambio Y o recibir Sleep damage Entre un 35 Y un 45% Pongo el Y o Aunque en las notas Del parche no está Porque entiendo Que si hay un enemigo Que te puede aplicar Tanto sellado de cambio Como sleep damage Que no sé si lo hay A veremos si algún día lo hay Quizá el evento de... El propio evento De Orochibaru Super Impact Aplique este tipo de efectos Pues básicamente Entiendo Que ese 45% En el mejor de los casos Te podrá salvar De una cosa De otra O de las dos Pero no está obligado A que si te salva de una Te salve de la otra Entiendo Porque normalmente Los porcentajes Funcionan de esta manera Con lo cual Nos olvidamos de esto Pero ahí está el dato Y luego tendríamos La body skill Que es de nuevo Exactamente al revés Que la que teníamos Anteriormente de... 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 De Idara La de Idara Aumentaba el ataque En 250 Y curaba 300 Y este Aumenta el ataque En 300 Y cura 250 Diable Me gusta Me gusta Ya sabéis que los bravery No les hace falta Mucho la curación pasiva Pero un poquito está bien Y aumentar el ataque En 300 Siempre viene bien Pasamos con el jutsu 1x4 de chaca Haciendo 11 hits Hace por 7,5 Ataque a un enemigo Elimina Perfect Dodge Y además va a tener Un 80% de probabilidad De sellar la recuperación De vida durante 5 turnos De nuevo Este tipo de mecánicas Entiendo Al igual que hemos visto Que elimina Perfect Dodge En el de Idara Y demás Entiendo que estarán Destinadas sobre todo Al super impact De el... El loro chibaru Quizá no Pero tiene todo el sentido Que sí Con lo cual Ahí lo tenéis De nuevo Hace 11 hits Y vamos a ver La animación Que si no Se me va a olvidar Aunque las animaciones De Sasori Creo que están Al menos un poquito Por detrás de las de De las de Idara Aunque está guay Está bastante guay Está muy guay De verdad No quiero hacer No quiero hacerle hate A Sasori Sasori es un personaje Que me flipa Pero obviamente Las animaciones de Idara Se las han currado Un poquito más Luego teníamos la ultimate Que por 8 de chakra Haciendo 10 hits Perdón Hace por 14 Portataque A todos los enemigos Y va a cambiar Su elemento A wisdom Durante un turno Y empuja Esto está genial No teníamos Ningún personaje Que cambiase El elemento A wisdom No le voy a pegar Una patada Al blazing Porque Sasori El anterior El otro bravery Sasori El otro Sasori bravery Que me ha pasado lo mismo Que con Deidara Que es otro Sasori bravery Cambia el elemento A bravery Luego está Kushina Que cambia Skill Omoi Que cambia A body Y Shikabaru Que cambia A heart Este es el primer Personaje Que cambia A wisdom Creo Y lo que más Me ha gustado En área Obviamente Este tipo de cosas No son tan interesantes Porque Por norma general Si le quieres cambiar El elemento A un rival Es porque Ese señor Va a durar En el campo Un ratejo No tiene por qué Pero por norma general Significa eso Con lo cual Repito Por norma general Lo que te interesa Es cambiar el elemento Y que ese cambio De elemento Dure Pero Juraría También Le voy a pegar Una otra patada Al blazing Por aquí Juraría Que este es el primer Cambio de elemento En área Y esto está muy bien Porque si por lo que sea Llegan a haber Muchos enemigos Del elemento contrario Del elemento En este caso Del elemento bravery Al cual tú Con tu equipo bravery No les vas a hacer Mucho daño Pero si hay muchos Enemigos del elemento bravery Y les cambias el elemento Con un bravery A wisdom Y luego con el siguiente bravery Que solo dura un turno Les pegas a todos Los vas a reventar Y esto lo podemos hacer Pues obviamente Con Yo que sé Matar a sixpads Por ejemplo Que sabéis que sigue siendo Uno de los dioses Del blazing Con Vamos Con mucha Mucha autoridad Así que Me gusta mucho De nuevo Creo 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 Que es el primer Cambio de elemento En área Y eso está muy bien Eso está muy pero que muy bien Para hacer bastante daño en área A un elemento Al que le cambiemos Vaya En este caso sería Normalmente va a ocurrir Cuando le cambiemos el elemento A los rivales bravery Y se lo cambiemos a wisdom Durante un turno Para hacer una ultimate en área Así que viene Muy pero que muy bien Y si por lo que sea No pudiésemos hacerlo A varios enemigos Siempre lo vamos a poder utilizar Para cambiárselo A un solo enemigo Si que es cierto Si que es cierto que de nuevo Aquí está el problema De que solo dura un turno Esto con Omoy Por ejemplo Dura tres turnos Con Kushina Dura dos Con Sasori No se cuantos dura Pero bueno Por norma general Renta que dure más Para que por lo menos Te de tiempo Una rotación completa Es decir Tiras la ulti Y luego tiras Otras dos ultis Para que le vuelva A este personaje Pero no va a poder ser así Solo vamos a poder aprovechar Con la siguiente línea A esta Igual Bueno Habrá que verlo Y está muy bien O sea Está simplemente Muy pero comible Vamos a ver la animación Que repito Cambia un poquito Respecto a la de Idara Aquí empieza a pegar Sasori con el tercer Kazekage Aparece Unos Unos Avioncitos Unos pajaritos De arcilla De Idara Y el resto Es exactamente igual Aquí Sasori Empieza a dejar De ser importante Que bueno Obviamente cubre El dragón De Idara De arcilla El dragón de arcilla De arena magnética Está guay De nuevo Las animaciones Me han gustado mucho En serio Estoy muy a gusto Con los cambios De animaciones A ciertos personajes Pero bueno Pasamos con El tema de los dupes De nuevo Como he dicho Con Idara Siempre útiles Siempre van a venir Muy pero muy bien El primero Es exactamente igual Que el de Idara Pero en lugar De tener ese 30% De probabilidad De no consumir chakra Con el jutsu En el primer dupe Lo vamos a pasar Al último Y aquí En el caso De que estemos en pvp Lo que haría Básicamente sería Que reduciríamos El daño bravido Y recibido Un 30% De nuevo No creo Que estas cartas Se utilicen en pvp No creo Pero ahí está Así que Ahí lo tenemos Y luego El dupe Por no más general Aumentaría en 4 chakra Al empezar la misión Con lo cual Empezamos directamente Con ultimate Que esto para empezar En eventos En los cuales Hayan muchos enemigos wisdom Pues va a venir muy bien Para eso Para pegarles Con la ultimate Pasarlos a bravery Perdón Muchos enemigos bravery Va a venir muy bien Para pegarles con la ultimate Pasarlos a wisdom Y hacerles bastante daño Que bueno Ahí no tendremos ultimate De otras cartas Pero ya me entendéis Y luego pasaríamos Con el segundo dupe 30% de prioridad De no consumir chakra Con la ultimate Y tendríamos 3 dupes De reducción de daño A los distintos elementos primarios Body Skill Y hard No lo entiendo No lo entiendo Estos dupes Son más centrados A mi parecer Como siempre Siempre es a mi parecer A pvp Porque Por norma general Cuando nos enfrentamos A un evento Normalmente va a ser De un solo elemento Igualmente De nuevo Al igual que hice Con Deidara Te he mencionado Que para ninja road Este tipo de dupes Vienen bien Con lo cual Nice Pero solo para ninja road Así que Los equipos monocolores Este tipo de dupes Son totalmente inútiles A mi parecer Y luego tendríamos El dupe Del 30% de prioridad De no consumir chakra En jutsu Que siempre viene bien Nos pasamos Con las 5 skills Afiliación Afiliación única Con los akatsuki Cuando sinkeamos Con akatsuki No unificamos Totalmente el sellado De chakra Cuando sinkeamos Con el rango largo No unificamos Totalmente el sellado La reducción de ataque Perdón Y cuando sinkeamos Con cualquier elemento Que no sea bravery Que de nuevo Esto es una mecánica De ninja road O de pvp Aumentamos el ataque En 250 Que también está Bastante nice Por último Estadísticas de pvp Que creo que no las he cambiado Vamos a ver No las he cambiado Vengo enseguida Y ya estaría todo en su sitio Vamos a ver Las estadísticas finales De nuevo Ostras Menudo aumento de vida Le he pegado No está tan bien A ver si aprendo A sumar Pero bueno 43.660 43.660 de vida 3.210 de ataque Y 236 de velocidad Totalmente inviable Repito Aunque me gustaría Por el tema de los dupes Me parece curioso Al igual que con Deidara Me gustaría probarlo Pero creo que es totalmente inviable Porque es bastante lento Quizás si algún día Cheten a los bravery Y la velocidad Podría llegar a probarse Pero no Al igual que Deidara Si que me gustaría probarlo Este yo creo que No me gustaría probarlo Pero bueno Los Jutsu se ven En cierto modo Nerfeados Se ven nerfeados En cuanto a daño Pasamos de un 7.5 En el Jutsu A un 6.5 Y todo lo demás Sería igual Y la ultimate También cambiaría El elemento Aunque aparte Aumentaría el multiplicador Pasamos de un por 14 A un por 15 Y cambiaría el elemento Pero es prácticamente imposible Tirar la ultimate De este tío Me parece Totalmente inviable De nuevo La carta Me gusta Pero No llega a ser Una carta Por la que yo Estamparía Mis típicas 400 perlas Para sacar Un Un personaje Al final del banner Igualmente Cada uno Tal y como he dicho Con Deidara Puede hacer lo que quiera Y también Daré mi opinión En un banner En un vídeo Perdón En particular Hablando sobre el banner De estos dos Porque si que es cierto Que a pesar de que A lo mejor Sasori no te puede hacer Tanta falta O Deidara No te puede hacer Tanta falta Están los dos En el mismo banner Y tiene sus puntos buenos Y sus puntos malos Uno bueno Que los dos Te pueden salir En el primer multi Y eso mola un montón Punto malo Que obviamente Puedes ir buscando Deidara Y que te salga Sasori Eso es un problema Que realmente merece la pena Tenerlas en la box Sin duda Son dos muy buenas cartas Y además de eso Merece la pena Tenerlas en la box Porque son muy bonitas Y yo sabéis Que me rijo mucho Por el tema De como sean De bonitas las cartas Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Sabéis que podéis Darle un pedazo de like Si os ha gustado Y compartir el vídeo Que ayuda un montón Y nada más Nos vemos en el próximo videito Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!